Y para que lo vuelvas a gozar, mi Ecuador en cero Y a pasar la tarde junto con mi gordito, nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía y se movía y se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro, le fui diciendo cosas lo que por ello siento Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía y se movía y se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que yo tenía Y a pasar la tarde junto con mi gordito, nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y a pasar la tarde junto con mi gordito, nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía y se movía y se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro, le fui diciendo cosas lo que por ello siento Y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía y se movía y se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que yo tenía Franklin Puricachi, mi maestro De Frantimba Y para que lo sigas bailando, vuelve la elegante De tu casita a la mía, es mucho lo que hay que andar De tu casita a la mía, es mucho lo que hay que andar Pero por una cosita que al quiera va De madrugada, al quiera va Al quiera va, de madrugada Él era medio gordito, él era medio gambá Él era medio gordito, él era medio gambá Si baja al agua, cualquiera va De madrugada, cualquiera va Cualquiera va, de madrugada En la cocina, al con un, por mucho lo que hay que andar En la cocina, al con un, por mucho lo que hay que andar Pero por una cosita que al quiera va De madrugada, cualquiera va De madrugada Él era medio gordito, él era medio gambá Él era medio gordito, él era medio gambá Pero si baja al agua, cualquiera va De madrugada, cualquiera va De madrugada De madrugada, cualquiera va No, 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 no